Hoy se posesiona como rector del Instituto Universitario de La Paz el ingeniero Oscar Porras, quien lleva vinculado a la institución casi 20 años. Allí ha ejercido como docente y también tiene amplia experiencia en la parte administrativa. Es el acto ya formal de posesión y bueno, pues también analizando todo el ejercicio. Creo que es un análisis que hemos hecho con todo el equipo de trabajo de lo que hemos realizado y el compromiso que tendremos en estos próximos cuatro años de terminar con una ardua labor que se le viene haciendo y sobre todo lo más importante es enviar un mensaje de mucha tranquilidad, un mensaje de trabajo en equipo, un mensaje de prosperidad, que todos empecemos a trabajar con una mirada diferente para que no solamente cambiemos al interior, sino que cambie el entorno, nuestra ciudad, nuestro territorio, que tengamos una mayor oportunidad. Para los próximos cuatro años el ingeniero proyecta temas importantes que fortalezcan el desarrollo académico, administrativo y de infraestructura que beneficien a los miembros de la institución. Yo creo que el resumen sería como el fortalecimiento del proceso académico, que eso siempre va a ser parte del plan de mejoramiento que se debe tener. También el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, que también hace parte de la misma apuesta. El mayor esfuerzo va a concentrarse seguramente en el cambio de denominación porque eso nos va a permitir pasar de institución universitaria a universidad. Eso es un trabajo bastante arduo, pero bueno, hay que hacerlo con toda la perspectiva de hacer las cosas muy bien y sobre todo teniendo en cuenta que hemos logrado hacer muchas cosas, cual es un paso que convoca no solamente a los miembros de la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad. El acto de posesión del rector de la Unipaz contará con la presencia del gobernador de Santander, Didier Tavera Amado. Por tal motivo, se tiene previsto hacer un recorrido por las instalaciones del recinto académico antes de la ceremonia oficial.